Y en esta casa siempre me recuerda tanto a ti En esta maldita soledad Viene conmigo y conmigo ahora Con tus fotos sobre mi piel Suena mi corazón Casi volé Y yo a las piedras Junto a mí esta vez Y muchas más Y yo a la piedra Junto a mí otra vez Y muchas más La tristeza que te canto Se daba Llevando el viento Y ahora de este busco me arrepiento No sé por qué me dejé Y suena mi corazón Y suena mi corazón Y muchas manos Y la tristeza que te canto Se le va Llevando el viento No sé por qué me dejé 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 No sé por qué me dejé